Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alguien me dijo alguna vez Cuando la espuma pase Solo los vínculos se van a sostener Oh, 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 oh Oh, 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 oh Servite un whisky, el show va a comenzar Y no habrá sorpresas Vos ya sabés lo que yo puedo dar Oh, 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 oh Con la ropa gastada Con mucho polvo en la cara Tal vez descalzo en el barro O con el alma intacta Un poco roto Pero estoy para vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alguien me dijo alguna vez Cuando la espuma pase Solo los vínculos se van a sostener ¡Suscríbete al canal!